Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo comprobar la disponibilidad del nombre de usuario de Instagram. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos a la aplicación. Ahora nos vamos a ubicar en nuestro perfil general. Entonces, una vez aquí vamos a dirigirnos a la parte superior en donde dice editar perfil. Listo, y aquí pues ya podemos ver datos como nombre, nombre de usuario, pronombres, presentación, etc. En este caso vamos a presionar en donde dice nombres de usuario. Entonces aquí para ver la disponibilidad de un nombre de usuario, simplemente vamos a poner alguna opción y pues en el lado derecho ya nos va a salir, por ejemplo, un visto si está disponible. Y si no está disponible, pues entonces nos va a salir una X o un... síguelo intentando. Sí, en este caso pues todo está normal, así que vamos a dar un clic en el visto si ya has cambiado tu nombre de usuario como tal. Bien, listo, pero recordemos también que nos menciona aquí, ¿no? Podrás volver a cambiar tu nombre de usuario, por ejemplo, por 14 días más. Sí, entonces si vas a cambiar tu nombre de usuario es muy importante que verifiques pues si quieres tener ese nombre por los 15 días siguientes, ¿no? Y listo, amiguitos, eso sería básicamente todo. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues sin nada más que decir, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!